Hey, espero que estés muy bien. En esta ocasión vengo a traerte una colección de videos de karma instantáneo, justicia poética, divina o como quieras llamarle. El caso es que el crimen se comete y se paga en el mismo momento. Cuando estés pensando en pisotear el carro de tu vecino, debes asegurarte que tu audiencia sea la correcta. No se te vaya a ocurrir hacerlo delante de un policía, como lo hicieron en este caso. Y a nuestro amigo no le quedó de otra más que continuar con el numerito hasta que fue tacleado y detenido por las autoridades. Ni modo. Aquí tenemos a alguien que pensó que era buena idea interrumpir la ceremonia para hacer una declaración o hacer su debut de comediante. Y es de esta manera como se dirige a los congregados para hacer una declaración, pero luego luego se arrepiente y piensa que es momento de escapar. esta categoría es especial para todos porque la vivimos a diario, aunque no siempre se hace justicia. Aquí un conductor desesperado presiona al motociclista para que se mueva del camino a pesar de que el carril está detenido. Entonces procede a emparejarse con la moto y golpea al espejo y huye como un cobarde. Afortunadamente una patrulla estaba más adelante y procedió a detenerlo. Nuevamente tenemos a un conductor bully, pero en esta ocasión acosa a un pobre ciclista, a quien casi atropella. Este es el perfecto ejemplo de justicia divina. Y en este último lugar tenemos a nuestro segundo comediante, quien sintió que era buena idea golpear una patrulla mientras pasaba al lado de ella. Naturalmente la moto es más veloz, aún así hay karma que pagar. Y aunque podemos ver que va bastante alejado de la patrulla, no sé por qué no disminuye su velocidad. Bueno... Acabas de ver colección de karma instantáneo número 1. Nos vemos en otro capítulo. No olvides seguirnos en todas nuestras redes y dale like al video si te gustó. Yo soy Carlos y nosotros somos EDC.